Tu y yo besándonos dentro o fuera de la habitación Viste a la roca, besó en la boca y nos vemos hoy Tu y yo besándonos dentro o fuera de la habitación Viste a la roca, besó en la boca y nos vemos hoy Tu y yo besándonos dentro o fuera de la habitación Viste a la roca, besó en la boca y nos vemos hoy No sé cómo explicártelo, quiero descifrarte, ponte en acción Es que me tienes fuera de control, prende lo que veas al sol Y es que tú, tú y yo besándonos, recuérdalo No quiero verte insistente, conozco bien ese expediente Dices no me sueltes y siempre vuelves, para ti es todo urgente Y es que tú, tú y yo besándonos, recuérdalo Ando chilling, caminando por mi city No me molesten, saco fotos a los grafitis Pues ahora me hice amiga de la titi No hay problema, ya se lo admití Medio confuso, eras mi boy de la noche a la mañana Desbloquea y desbloquea, es que ya no siento nada El principio una gilada bacana, pero ahora solo es un cuento de hadas Tú y yo, besándonos, dentro o fuera de la habitación Viste a la roca, besó en la boca y nos vemos hoy Tú y yo, besándonos, dentro o fuera de la habitación Viste a la roca, besó en la boca y nos vemos hoy Y es que tú, tú y yo besándonos, recuérdalo Recuérdalo